Vamos ahora directo al condado de Yuma. Y se reitera a la ciudadanía de Yuma aprovechar los refugios temporales por la temporada de calor. Laura Mesa nos tiene la información. Ante el aumento de las temperaturas altamente peligrosas, es importante recordarle que no importa su edad o si tiene usted muchos años siendo residente de Yuma, ninguno de nosotros estamos inmunes a algún golpe de calor. Y es por eso que Crossroad Missions reitera a toda la comunidad que pueden asistir a sus diferentes refugios temporales para resguardarse del calor, en el cual me encuentro posicionada en estos momentos. Como cada verano, Crossroad Missions siempre sirviendo a la comunidad, ofreciendo sus instalaciones, especialmente para las que se encuentran en situación de calle, tengan una opción donde cubrirse de los rayos solares. Tienda, pero antes que nada es un área para que vengan a refrescarse, salirse del calor, que no se vayan a ensolar, que pueden tomar agua, agua está refrigerada, está helada el agua, y mientras esté el calor se pueden pasar aquí en la tienda, ya que se refresquen, que pueden seguir su camino. En ese sentido, extiende la invitación a unirse como voluntarios, ya que actualmente hay escasez de personal para atender en el albergue. Siempre estamos desesperados por recibir nuevos voluntarios, en especial en época de calor. Teníamos 15 en este lugar, pero ahora solo somos tres, así que los invito a que se unan. Es muy importante apoyar a nuestra comunidad, así que pueden venir directamente aquí a preguntar más información. Estiman que cada año reciben la visita de alrededor de 100 personas diariamente a venir a resguardarse de las altas temperaturas de la región, especialmente en este refugio. Así que bueno, ahí tiene esta información para que se cuide del calor. Transmitiendo desde Yuma para Telemundo Tres Noticias, Laura Mesa.